Iris, una niña de 7 años, nos habla sobre el amor, la muerte y el crecimiento, armada con un diccionario y un instrumento musical. Te animamos a que vengas a dar rienda suelta a tu imaginación con esta puesta en escena. Conaculta recomienda la obra, Iris hace sala. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes